Todas las mujeres tenemos secretos, y yo no soy la excepción. Sets de televisión, sesiones de fotos, firmas de autógrafos, requieren mantenerme en forma y siempre lucir bien. Y mi secreto se llama Yolanda Aguilar Beauty and Spa. Aquí cuentan con todos los servicios y con el equipo de más alta tecnología, la cual te hará lucir joven, bella y radiante. En Yolanda Aguilar Beauty and Spa, te ofrecen tratamientos de rejuvenecimiento, tratamientos hidrofaciales, feelings, entre otros servicios, que te harán lucir simplemente espectacular. Y para esos momentos de estrés y tensión, también ofrecen una variedad de masajes, reflexología, opciones para mujeres embarazadas y muchos servicios más a precios muy accesibles. Consciéntete como te lo mereces y llama al 1-800-959-6526. Llama gratis y haz tu cita al 1-800-959-6526. 800-959-6526. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.